La serie FASTEX ISI SERVO HSE es un sistema paso a paso de circuito cerrado con un motor paso a paso de eje hueco. En ISI SERVO HSE, HSE significa eje hueco. Verifique el tipo de variador, el tamaño de la estructura del motor, la longitud del motor y la resolución del codificador disponibles. Consulte la página de inicio o el catálogo de FASTEX para obtener más información. Consulte las características de la serie ISI SERVO HSE. Primero, puede insertar cables o tubos a través de los ejes huecos de los motores, por lo que hay ventajas de menos cableado y ahorro de espacio con eficiencia de tiempo y costos. Verifique el tamaño de los ejes huecos de la mesa. En segundo lugar, los motores ISI SERVO HSE se instalan con codificadores de alta resolución. Verifique la resolución del codificador de cada tamaño de motor en la tabla. La mayoría de los motores paso a paso funcionan en sistemas de bucle abiertos sin señales de retroalimentación. Sin embargo, los sistemas FASTEX y SISERVO HSE funcionan en bucles cerrados. Usando las señales de retroalimentación de los codificadores incorporados, los sistemas comunican la posición de los motores, por lo que no hay error de posición ni salida. Por último, los motores ISI SERVO HSE se pueden conectar a accionamientos FASTEX que admiten varios tipos de redes. Puedes seleccionar entre los variadores compatibles con redes industriales, como los modelos EtherCAT, Ethernet, CC-Link. Además, los modelos de control de pulso están disponibles. Estas son las aplicaciones de la serie ISI SERVO HSE. Puede encontrar las ventajas de utilizar los motores de eje hueco a través de los siguientes ejemplos de aplicación. En las máquinas PIC & PLAYS, generalmente, se utilizan sistemas de robot cartesiano con eje Z vertical y eje giratorio. En la primera imagen, se usa una correa polea para transmitir el movimiento giratorio del motor a la polea. Al instalar equipo adicional, el costo aumenta. Y necesita un esfuerzo para enrutar un tubo neumático en ese sistema debido a la compleja estructura. En cambio, si se aplica un motor de eje hueco al sistema como se muestra en esta imagen, puede eliminar el equipo adicional del sistema y conectar el tubo neumático sin gran esfuerzo. Esta imagen muestra una máquina PIC & PLAYS que tiene el eje giratorio configurado con el motor paso a paso de eje hueco ISI SERVO HSE y el accionamiento y el eje Z, configurado con un robot DELTA. Puede ver que el cable de alimentación de la lámpara LED dentro de la caja transparente se inserta a través del eje hueco del motor. Puede utilizar el motor de eje hueco para el movimiento giratorio y un tubo neumático para el movimiento de recogida y colocación. Por estas razones, los motores de eje hueco se aplican con frecuencia a los sistemas que utilizan neumática para movimientos de PIC & PLAYS y equipos de visión para alineaciones. Vea el siguiente vídeo de demostración que muestra cómo funciona realmente la aplicación. Esta unidad de demostración está construida con modelos combinados de motor codificador variador ISI SERVO IE CERCATOL, un variador mini de tamaño compacto, un módulo DS digital y un motor paso a paso de eje hueco ISI SERVO HSE. Se combina con el robot IGUS DELTA y funciona como la máquina de recoger y colocar. El robot DELTA se mueve sobre los ejes X, Y, Z, y la rotación de la caja de acrílico transparente se realiza mediante el motor ISI SERVO HS. El modelo ISI SERVO HS se utiliza para esta unidad de demostración. El cable de alimentación de la lámpara LED se conectó a través del eje hueco del motor. También puede conectar un tubo neumático de la misma manera para el movimiento de recogida y colocación. Y puede utilizar el motor de eje hueco para la alineación sin equipo adicional como polea correa. Con codificador integrado de 16.000 ppr, controla el movimiento con mejor precisión de posición que los sistemas de bucle abierto. Usando las señales del codificador de alta resolución, alinea y coloca la caja de acrílico transparente exactamente en los espacios del tamaño de la caja. La siguiente unidad de demostración consta de un accionamiento de control de cuatro ejes ISI SERVO 2 EZERCAT-4X, un motor de eje hueco ISI SERVO HS y un robot cartesiano de tres ejes Festo. El accionamiento ISI SERVO 2 EZERCAT-4X controla el motor de eje hueco. El modelo ISI SERVO HS se utiliza para esta unidad de demostración. El tubo neumático se inserta a través del eje hueco y recoge o deja caer el objeto. El motor ISI SERVO HS gira para alinear el objeto con el espacio de abajo. En esta demostración, el sistema también controla el movimiento utilizando señales de codificador de alta resolución de 16.000 ppr, por lo que alinea y coloca la caja acrílica exactamente en los espacios del tamaño de la caja. La siguiente es la demostración de un robot SCARA paralelo instalado con motores de eje hueco ISI SERVO HS y un motor paso a paso lineal. El robot SCARA paralelo está conectado a los motores de eje hueco y el motor paso a paso lineal está instalado en el extremo del robot y un electroimán está conectado en la parte inferior del motor paso a paso lineal para recoger y soltar la bola de acero mediante señales de control. El modelo ISI SERVO HS se utiliza para esta unidad de demostración. El cable del lado izquierdo suministra energía al electroimán y el cable del lado derecho está conectado al motor paso a paso lineal. La conexión de cables del robot SCARA paralelo se simplificó mediante el uso de motores de eje hueco. Si se utilizaron motores paso a paso estándar para esta aplicación, debe ser complicado enrutar los cables de conexión al robot. También se aplicó un codificador de alta resolución a esta demostración. El sistema controla el movimiento usando señales de codificador de 10,000 ppr por lo que coloca la bola de acero en las posiciones correctas con alta precisión de posición. Finalmente, la siguiente es otra demostración de un robot SCARA paralelo instalado con motores de eje hueco ESI SERVO HS y un motor paso a paso lineal. La configuración de esta demostración es similar a la anterior. El robot SCARA paralelo está conectado al motor de eje hueco, pero se adjunta un grifo de goma en la parte inferior del motor paso a paso lineal en lugar de un electroimán para tocar el panel de la tableta. El modelo ESI SERVO HS se utiliza para esta unidad de demostración. El cable del lado derecho está conectado al motor paso a paso lineal a través del eje hueco. Dado que no hay electroimán, no hay un segundo juego de cables. En esta demostración hay varios tamaños de motores paso a paso de eje hueco y SISERVO HS disponibles para todo tipo de aplicaciones. Puede encontrar más productos de control de movimiento en la página de inicio de FASTEC, incluidos controladores y sistemas de pasos de bucle cerrado, sistemas de pasos de bucle abierto, productos de red de campo y más. ¡Gracias por ver el video!